Hola, buen día. Hoy está con nosotros Plácida de Carmen Euliarte. Ella es de Chepes, del departamento Rosario Vera Peñalosa, y ella está casada, es madre de dos hijas, está jubilada como supervisora del nivel inicial. Toda su vida trabajó de docente, la mayor parte del tiempo como maestra de jardín de infantes. También es abogada y actualmente se desempeña como escribana del departamento Rosario Vera Peñalosa. Hace poco tiempo empezó a escribir. Viene enriqueciéndose espiritualmente desde que asiste a encuentros de escritores. En sus comienzos, escribió en ocasión del primer festival de Lachero en el día aniversario de la ciudad de Chepes y fue a participar de la Feria del Libro en la capital de La Rioja. También participó en los Juegos Culturales Evita del año 2019 y ganó el primer lugar con el cuento La ciudad de mis amores, que habla de la idiosincrasia de Chepes. Ese premio le permitió representar al departamento Peñalosa y a la provincia de La Rioja en Pinamar, en los Juegos Culturales Evita de nivel nacional. Escribe prosas, poesías, cuentos, etc. Ha publicado el libro Mi Vida en Versos, Añoranzas del Ayer. Participó en un programa radial en FM Orión, que se emite los sábados a las 21 horas, titulada La Palabra nos da vida, junto a integrantes del Centro Cultural de Chepes. Buenas noches. Mi nombre es Plácida del Carmen Neuliarte, soy de Chepes y les quiero compartir este escrito mío. Se llama Vengo de lejos. Andando este camino, siempre sueño que he venido de lejos, de una tierra desconocida. Que traspaso los caminos, llenos de surcos y ríos. Que andando este camino, unido a los míos, siempre siento tu suspiro que acompaña mi destino. Que partiendo un día tuve que abrir mis alas para llegar aquí, a esta tierra amada. Bajo este cielo estrellado, me cobijo en el llano, me envuelvo en el viento. Yo siento que vengo de lejos, trasciendo caminos, cantando entre surcos, los salto uno a uno. Andando y cantando, mis pasos apuro, para llegar a mis pagos, ya despuntando el día. Yo vengo de lejos, rumiando entre dientes, que lejos quedaron mis añorados sueños.